Él es Joaquín, tiene 17 años y es de la capital. Está en el último año del colegio. Un día como hoy su vida podría tomar un rumbo que cambiaría todo para siempre. A Joaquín le gusta el orden, la limpieza, es un perfeccionista. Le gustan los cielos azules, las montañas, y le encanta atender su cama todas las mañanas antes de ir al colegio. Juan detesta ir en buses demasiado llenos. Evita cualquier contacto físico con desconocidos, sobre todo en sus manos. Odia tener que esperar. Un día como hoy va a conocer a Leonardo, a la salida del colegio. Leonardo tiene 24 años, está desempleado y dejó la universidad hace dos años. A Leonardo le gusta caminar por la ciudad. Le gusta chupar limón con sal y le atraen las chicas de cabello lacio. Odia el silencio absoluto. Odia perder sus audífonos constantemente y odia tener que madrugar. Leonardo consume marihuana, cocaína y éxtasis. ¡Mira, Leonardo, como te dije, o sea, solo tú te encargas de la distribución y yo me encargo de lo demás. Seguro, es que si mis viejos me cachan, me muero. ¿En serio? No te preocupes, o sea, mira, le son 100 dólares a la semana y quien quita puede ser un poco más. Bueno, yo te aviso de cualquier cosa, déjame pensar y yo te confiero más tarde. Vale, vale. Y después tú ya me entras. Suerte. Cuoco, ¿qué más, Cuoco? ¿Cómo así para acá, ve? Así es de tiempo antes de ir a la casa, ¿tú? Y no, de la Carlita para hablar con mis papás sobre el viaje del fin de año. ¿Qué onda, vas a ir? Claro, pero hoy no voy a poder ir. ¿Ahí me avisas que dijeras después, ya? Bueno, igual hay que servir algo por tu cumple. Sí, sí, te vas a ir. Claro, claro. ¿Aló? Sí, sí, ¿qué más, ve? O sea, ya te tengo la respuesta. Sí. Él es Joaquín Aura. Tiene 22 años y está en la cárcel, cumpliendo una pena de 5 años por microtráfico a alta escala de drogas. Hace 60 meses, toma una decisión que cambió su vida por completo. Pero, ¿qué hubiera pasado si otra hubiese sido su decisión? Hace 60 meses, toma una buena pena de 5 años por microtráfico a alta escala de drogas. Gracias por ver el video.